Bien, le damos la bienvenida al licenciado José Leonel Cabrera Abud, Nené, ministro encargado de proyectos estratégicos y programas especiales de la presidencia, el PROPEP. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Don Julio, Michel, Carlos, un gran placer de estar aquí con ustedes. Nené, te puedo confesar que tú eres de los funcionarios, que yo tenía mucho deseo de hablar, porque hay una serie de condiciones políticas y de la función que tú desempeñas, que yo no tengo claro. No me gusta hacer agendas previas, pero mira, no sé realmente en qué condición de aliado tú entras en el gobierno de Luis Abinader. No conozco cuál es tu posición electoral, no es que haya reelección, sino con respecto al partido a que tú perteneciste anteriormente. Por otra parte, no sé lo que es la oficina de proyectos estratégicos y programas especiales, si eso es nuevo que fue creado por este gobierno o si eso es un cambio de funciones. Y qué hace ese funcionario, esa oficina, aunque en esta semana se produjo un fenómeno rarísimo, que estoy viendo todavía hoy preguntas que te están haciendo, sobre un proyecto de vivienda que se hizo en el sur. El barrio de Asia. Es que produjo muchísimos comentarios, no solamente de que 100 casas costaron 200 millones, sino que alguien explicó que no se trata de hacer casas, sino de hacer un pueblo, es decir, con todos los servicios, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente eso produjo una serie de preguntas de que si el gobierno iba a continuar ese tipo de construcciones dentro de una crisis económica fuera de presupuesto y que dónde lo podían hacer, cuánto podían costar, a quiénes se le podía asignar, si era rural, si era urbano. Es decir, ustedes han producido una serie de expectativas con respecto a uno de los derechos humanos, que es el techo, el techo. Entonces, háblanos de todo eso y por parte. Vamos con la política primero. Primero con la política. Mira, don Julio, usted se recuerda que la división entre el PRD y el PRM, bueno, cuando nace el PRM, fue por allá por el año 2015. Nosotros fuimos de los dirigentes que nos empleábamos muy a fondo para evitar esa división, entendiendo que no convenía porque debilitaba tanto al partido madre, que en ese caso era el PRD, como al partido que iba a nacer nuevo, que era el PRM. No solamente fue una iniciativa mía, sino de muchos dirigentes que, contrario a los que decían, vamos a dividirlo y vamos a hacer un partido nuevo, nosotros postulábamos porque nos mantuviéramos unidos, que dirimiéramos las diferencias que teníamos internamente y siguiéramos hacia la batalla electoral del año 2016. Finalmente no pudimos lograr mantenernos unidos, yo me quedé en aquel momento en el PRD, sin embargo, a propósito de la contienda del 2016, también intentamos unificar esas dos fuerzas, entendiendo que éramos lo mismo. El PRM es una derivación del PRD, es más, yo lo defino, el PRM es el PRD actualizado para los nuevos tiempos, que se llama ahora Partido Revolucionario Moderno, pero somos los mismos dirigentes, somos los mismos compañeros de siempre, claro, ahora hay una generación nueva, que es la que estamos al frente del Estado Dominicano, pero también intentamos lograr un acuerdo electoral para la contienda del año 2020. Y ahí cuando nos dimos cuenta que el compañero presidente del viejo partido prefería quedarse aliado al PLD, entonces un grupo de dirigentes encabezado por nosotros y otros dirigentes importantes, decidimos irnos a pactar con el candidato en ese momento, Luis Abinader y el PRM, entendiendo que ese era el acuerdo y el pacto natural, porque es que teníamos todos los años juntos, teníamos la misma ambición y que era el momento de unificarnos. ¿Fue ese pacto importante para el resultado electoral? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que ya Luis iba a ganar como quiera, pero en política siempre sumar es importante. Usted no puede presumir que ya usted tiene la suficiente fortaleza como para ganar y que no necesita a nadie. Me viene a la cabeza un evento que yo viví muy joven, de un gran amigo suyo, don Julito, que fue Jacobo Magluta. Camino al 86, esa fue la primera campaña en que yo participé activamente. Yo era joven, pero me gustaba mucho ayudar y eso. Y nosotros éramos muy amigos de la familia de Jacobo Magluta. Y camino hacia esa campaña electoral, yo recuerdo que ya Jacobo lucía como el virtual presidente de la República Dominicana. Y había una posibilidad de aliarse con el partido, el PQD, partido de Wessing Chávez. Y recuerdo una frase que me la contó mi padre, que en paz descanse, que era del círculo íntimo de Jacobo, que Jacobo dijo en una ocasión, miren, ya no preguemos más con tanta alianza, que nosotros ya estamos ganados. Y ahí rechazamos el acuerdo con el PQD. Julito, cuando usted revisa los resultados de esas elecciones, usted se da cuenta que los votos que obtuvo el PQD le daban la victoria a Jacobo Magluta. Sí, los 38 mil. ¿Se recuerda? Entonces, esa es la mejor muestra de que uno no puede descartar a ningún aliado en una campaña electoral. Bueno, creo que ya respondí tu primera pregunta. ¿La oficina qué es? Ah, bueno. Oficina, el programa especial y estratégico de la presidencia, se dedica principalmente a cuatro ejes. Primero tenemos un plan, se creó en el año 2012 para responder una de sus preguntas. Ah, no es de este gobierno. No, lo que pasa es que se llamaba Dijepet. Ah, ya. Y en este gobierno nosotros le transformamos el nombre, se llama Propet, y obviamente también lo hemos reenfocado y tiene mucho más importancia de lo que tenía cuatro ejes. No, y el presidente yo creo que también cambió un poquito la mecánica designando a los ministros que manejan... Encargado de esa oficina. Encargado de esa dirección. Cuatro ejes. Con cartera. Quisqueya aprende contigo, que es el tema de la alfabetización dominicana crece. Fuera de educación. Sí, trabajamos con los adultos mayores, alfabetizar los adultos mayores. Obviamente nos alimentamos de los fondos del Miner. Está en el 4% este proyecto. Sí, 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 claro, claro. Nos alimentamos de los fondos del Miner. También tenemos Dominicana Crece Contigo, que trabajamos con las mujeres embarazadas y los niños de la primera infancia de 0 a 5 años. Eso es salud. Sí, pero también nos alimentamos del Miner a través de Inaipi. Bien. Tenemos entonces el programa Eco 5 RD, que ya es su manufactura de este gobierno, que es de lo que se trata de la intervención de los vertederos, de los principales vertederos del país, para la remediación técnica y para la construcción de un circuito de estaciones de pesaje y de transferencia, que terminarán en lo que se llama un relleno sanitario. La idea es ir ya desapareciendo los vertederos a cielo abierto, que son botaderos a cielo abierto, sin ningún tipo de control, que le generan muchos problemas medioambientales, problemas de salud al pueblo dominicano. Bueno, solamente hay que recordar que muy cerca de las elecciones del año 2020 tuvimos que vivir el incendio de Duquesa y lo que significó eso. Yo que vivo un poco distante de Duquesa, a mi casa llegaba el humo, el olor a quemado de Duquesa y también el problema de que las partículas que despide ese tipo de incendio... Pero de esos trabajos, ministro, ya ustedes han adaptado varios vertederos a cielo abierto y yo participé en unas estaciones de pesaje y de manejo que son importantes. ¿Ya van tres? No, cinco. ¿Cinco determinadas? Totalmente determinadas y están en funcionamiento. Una en Jaina, una en Higüey, una en Samaná, una en Terrena y otra en Agua. Y están funcionando las cinco. ¿Los de Puerto Plata no son ustedes? Tenemos intervenido el vertedero de Puerto Plata, tenemos intervenido el vertedero de Punta Cana, estamos construyendo la estación de pesaje y de transferencia en el municipio de La Vega y vamos a intervenir hoy el vertedero de San Cristóbal que tiene una situación ahí un poquito complicada y el presidente nos ordenó que interviene. El cuarto es el que tiene que ver con las viviendas. Y con las viviendas, se trata de un concepto de vida diferente. Es un ecohabitat, donde nosotros no se trata nada más de construir viviendas, es que en ese ecohabitat ahí también le damos los servicios básicos que necesitan cada una de esas familias. Pero no una forma de vida. Bueno, es transformar la vida. Es transformarle la vida a las personas que viven en la pobreza. Ahí tenemos el video, ministro. Eso era donde ellos vivían anteriormente, para que vean las condiciones que vivían estas personas. Y ahora vamos a ver cómo es que ellos van a vivir a partir de que se muden en el ecohabitat de Azoa. Usted sabe lo que pude percibir conversando con la gente, que se manejó bien la asignación de las 100 casas. Fueron gente de ahí que eran vulnerables ahí. No había problema de... Vi una gente brava porque querían unos políticos que querían una casa y no se la dieron. Siempre se quedan gente porque 100 no son suficientes para la demanda que tenemos. Pero ahí se hizo una buena selección. Primero son personas que vivían en el barro. Segundo son personas que están registradas, que viven con un ingreso por debajo de la media. Tercero son personas que están identificadas a través de los programas sociales, a través de Ciubén, de que necesitan la asistencia del Estado. ¿Por qué esas viviendas son ecológicas? Quiero hacer un reconocimiento, un paréntesis, de que una persona amiga que se ha hecho comunicador últimamente a través de la radio y es un experto en viviendas, hizo una serie de señalamientos con respecto a ese proyecto, a lo que usted dice, de que no se trata del costo de una vivienda ni de una vivienda, sino los servicios, calles, acera, contene, agua, luz, y que eso puede ser el inicio de otro tipo de proyectos que la gente está demandando. Bueno, déjeme decirle... Quiero aprovechar eso para entregarte algo que salió publicado ayer en el país y es, no se puede hacer ahora mismo a nivel nacional, pero en esos proyectos se podía comenzar a trabajar en un innovador sistema de tuberías para recoger la basura. Ah, muy bien. Y que sin camiones... Eso existe en Noruega. Sí, que usted no ve los recibos. Pone la funda. Usted lo que ve es el recipiente. Cuando usted echa la basura, se va a un sistema soterrado. Ahí tiene los detalles de eso. Pero lo que quiero explicarle es que este concepto nuevo de vida que significa este cohabitaje que hicimos en Azoa consiste no solamente en 100 unidades de vivienda, sino que cada vivienda tiene paneles solares para promover el uso de energía limpia. Y mire qué interesante. Cada panel solar en cada vivienda va a producir diario 500 watts. Y sin embargo, ese nivel de casita lo que consume son 50 watts al día. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Que nosotros le vamos a ingresar al sistema energético nacional el excedente de producción de energía. Pero también toda la iluminación exterior es con lámparas LED. Pero ahí hay, don Julio. Pero ojalá y le den un poquito para atrás el video. Perdón, ministro. Yo acabo de ver algo que usted debe explicar que yo creo que es la razón de que esto se llame ecohabitar. Y es que la construcción es un alto porcentaje con reciclaje de plástico de aquí. Exactamente. Entonces, vamos a ver si el video lo vemos. La parte donde estaba la construcción yo creo que es la parte fundamental. Ahí, miren eso. Sí, déjame explicarle las bondades de este tipo de solución. En primer lugar, se hace con poliestireno expandido. Ese poliestireno expandido está cubierto obviamente de dos capas de cemento. Pero ese poliestireno tiene por lo menos un 30% de plástico recogido en los ríos cañadas de la República Dominicana. En primer lugar. En segundo lugar, son antirruidos, tienen una temperatura inferior. Pero eso se hicieron con eso. Sí, claro. Con las que se van a hacer. No, eso lo hicimos con eso. Por eso es que se llama ecohabitar porque es amigable al medio ambiente. Promovemos el uso de energías renovables. Tenemos ahí, don Julio, es bueno que usted sepa, un mercado de Inespre permanente para que esas 100 familias puedan adquirir los productos básicos a precio de Inespre. Tenemos ahí una farmacia del pueblo permanente para que esa familia puedan adquirir sus medicamentos a precio subsidiado. Tenemos ahí una UNAP, una unidad de atención primaria para que esas 100 familias puedan ir a atenderse las cosas de salud en ese mismo lugar. Ahí vamos a tener un cajero del Banco de Reservas porque queremos promover la bancarización de esas personas. Tenemos ahí aulas para la capacitación y el entrenamiento. Ahí se va a instalar la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas para entrenar a parte de los miembros de esas 100 familias para que puedan insertarse en el mercado laboral. Y también ahí tenemos un espacio para una iglesia. Dejamos instalada una iglesia para promover el culto y el tema de la cristiandad en esas familias. De manera que este es un concepto de vida. También le hemos garantizado agua potable. Ahí tenemos una cisterna de hasta 90 mil galones de agua para que a esas familias nunca le falten agua potable. O sea, nosotros nos sentamos y pensamos en todas las necesidades. Y diga la verdad que la gente se puso loca cuando le dijeron que el internet era gratis. Lo más importante es que a través de Indotel conseguimos que se instale una antena y ahí le garantizamos la conectividad gratis no solamente a esas 100 familias que van a vivir en el Ocavitac, sino también que eso va a darle internet a toda la comunidad que vive alrededor de esta solución. Nuestra idea en el gobierno es construir 5 mil viviendas como esta. Decía el presidente en su discurso que esto no debe ser un proyecto especial, que este debe ser la forma en que el gobierno construya las soluciones habitacionales. ¿Cuántas viviendas? Nosotros queremos construir 5 mil viviendas de aquí al 2024. Su papá en el gobierno de Salvador Rosal Blanco planearon en vivienda Santo Domingo y en vivienda Santiago. Naturalmente se le terminó el gobierno y vino el problema del fondo y se embromó. Pero era una cifra parecida pero en apartamentos no en viviendas inoviguales. Porque la idea de nosotros inclusive es construir parte de esas 5 mil viviendas en las provincias fronterizas para tratar de que los dominicanos de dominicanizar un poco la línea fronteriza para que los dominicanos tengan la posibilidad de quedarse viviendo en su provincia. En tierra siempre del Estado. Sí, tierra siempre del Estado. Usted habló del costo. Don Julio, con todo eso que yo mencioné se invirtieron 184 millones de pesos. ¿En 100 viviendas? En 100 viviendas con todos los servicios que hemos hablado. Ahí hay aire infantil de juego, hay una cancha de basquetbol y voleibol, ahí hay una área verde de jardinería, ahí hay calles internas. O sea, con todo eso que estoy hablando, eso se invirtió 184 millones. Si usted divide eso entre las 100 viviendas con todos los servicios, 1.800.000 pesos. 1.800.000 pesos. Tomando en cuenta que tenemos paneles solares y otra cosa muy importante. Pero en ese costo, Pérez, en ese costo está el costo de la calle, de las aceras. Todo, todo. Porque hay una cosa que usted tiene que ver, que ahí está la infraestructura de urbanizar ese terreno. Claro, claro. Y otra cosa adicional, todas las viviendas se entregaron totalmente amuebladas. Totalmente amuebladas. Eso se señaló. Con nevera, con estufa, con lavadora, con cama, con juego de sala, juego de comedor. Hay una pregunta que hicieron a raíz de eso. Sí, cuando ustedes anunciaron 100 y van a ser 5.000. Pregunta, ¿ese tipo de de proyecto están supuestos a repetirse siempre de 100 viviendas o están sujetas por ejemplo a ampliar esas 100 a 200, a 250? No, tenemos dos modelos de ecohabitat. Una de 50 unidades de vivienda y otra de 100 que es como esta. Pero el presidente cuando conoció este proyecto ha sugerido ampliar un poco las viviendas. Las viviendas son de 45 metros con dos habitaciones. El presidente me instruyó para que le hiciéramos ya de tres habitaciones. ¿Y en cuántos metros están hechas? Esa está en 22.000 metros. ¿En? 22, más o menos. No, no, una vivienda. 45.000 metros. ¿Cuánto tiene de construcción y cuánto tiene de solar? En sentido general utilizamos 22.000 metros y construimos las 100 viviendas con todos los servicios que le estamos hablando. Nosotros calculamos que para el modelo de 50 viviendas se necesitarían 10.000 metros, para el modelo de 100 viviendas se necesitarían 20.000 metros. Eso es lo que más o menos viviendas son de 45 metros dijo. Esas, pero ahora vamos a hacer la de 60 porque le vamos a incluir una tercera habitación. Lo que pasa es que parece que la pregunta vino porque cuando se habla de 100 viviendas con un depósito de agua, con un servicio de farmacia de Inéspre, pues eso puede servir para 200 viviendas. Los servicios que... A sí mismo. A mí me llamó la atención de que, por ejemplo, en el caso de los servicios de la iglesia, lo de Inéspre y los mismos servicios de internet, la gente que vive ahí en esa comunidad, porque lo que hicieron fue que en la calle principal pusieron esos servicios. Entonces, la gente de afuera también pueden comprar ahí, o sea que... Con ese concepto fue que se diseñó de esa manera. Quedó bastante bien. Para que puedan accesar también los que viven en la comunidad, no solamente en el ecohabitato. Ministro, las 5.000 viviendas que vienen, ¿en dónde se van a iniciar estos procesos de construcción? Imagino que serán en dividir en dos años. Nosotros tenemos un levantamiento de acuerdo al mapa de la pobreza y la idea es, como dije, empezar en las provincias fronterizas para estimular a los dominicanos a que se queden en sus provincias y no sigan migrando hacia las grandes ciudades a vivir arrimados en los ríos, en las cañadas. Y entonces, de acuerdo a ese mapa de la pobreza vamos a ir distribuyendo y también en la medida que podamos lograr encontrar los terrenos porque son con terrenos del Estado, con terrenos municipales, a través del CEA, a través del IADELA. Yo vi que esos terrenos se los ganaron. En este caso, un ciudadano que aprovecho para felicitarlo, se llama don Ángel Ramírez, lo donó. Donó esa parte. Hay una persona que fue aliada correligionaria tuya en el pasado cuando había PRD que te sugiere, dice que ellos no tienen interés en que el gobierno no tenga éxito, que por qué no incluye la posibilidad de un techo de concreto para los próximos proyectos. Lo que pasa es que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial establecen que las viviendas para las personas que viven en la pobreza y la pobreza extrema deben ser soluciones de este tipo tomando en cuenta la capacidad económica de los países. Si nos ponemos como meta dotar de una vivienda con techo de concreto, entonces nunca vamos a resolver el problema inmediato que tienen estas familias. Y en esta crisis se puede aconsejar. Esto le da dignidad a esas personas. Estamos hablando de personas que viven con piso de tierra, paredes de tabla y techo de pedazos de gana. ¿Qué posibilidad hay de que estos organismos busquen financiamiento? Bueno, le estaba diciendo para las 5 mil viviendas ya tenemos un financiamiento aprobado de 250 millones de dólares. Estamos ahora en los aprestos de incluir en el presupuesto del 2023 para inmediatamente en el primer trimestre de año comenzar a fabricar este tipo de soluciones. ¿Personas que se mudan que se benefician con estas viviendas tienen que quedar pagando alguna cosa? No, 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 no. Es absolutamente gratis. Son personas que no tienen posibilidad de pagar nada. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Esto es importante. Fíjense que nosotros inauguramos el proyecto mas todavía nadie se ha mudado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole una inducción primero a las familias que van a vivir ahí para que aprendan a vivir con ese nuevo estilo de vida y así protegen los bienes del Estado. Es indudable que la vivienda es importante pero esa oficina que usted dirige tiene cuatro áreas que son vitales salud, educación, vivienda y basura. El tema del circuito de los vertederos que estamos interrumpiendo que también es un problema de salud. Sí, seguro. Realmente es complicado manejar áreas tan disímiles. No, mire, Julito, yo tengo un equipo que me acompaña que son jóvenes profesionales de más alto nivel y cuando uno trabaja en equipo entonces le permite a usted encarar, enfrentar, asumir responsabilidades en varias áreas y por eso es que nosotros al día de hoy nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de todo lo que hemos podido lograr en estos dos primeros años de gobierno del presidente Luis Abinader. Si usted evalúa el impacto que hemos tenido a partir de las acciones que hemos hecho estamos hablando de que hemos impactado positivamente más de 3 millones y medio de dominicanos. Nosotros tenemos un programa a través del PROPEP a través del PROPEP nosotros tenemos un programa que se llama Jornadas de Inclusión Social Primero Tú ese es un descenso que hacemos más de 15 instituciones y es liderada por nosotros también donde hacemos un levantamiento previo y atendemos de manera directa entre 3.000 y 3.500 personas cada vez que hacemos esta jornada y ahí nos acompañan la parte de asistencia alimentaria la parte de salud ahí hacemos operativos médicos operativos bucales operativos de la vista ahí también trabajamos con el problema del registro civil tardío tenemos un equipo que trabaja con eso y ahí hacemos también asistencia en el tema de alimentación cada una de las personas que participa en esas jornadas se lleva al final una cesta de alimento promovida por Inespre que es como una especie de una compra para que le va a servir para una semana a la familia que participa en esa jornada ministro tenemos hay dos temas que quiero que usted nos hable un poquito y es como terminó el trabajo realizado por un grupo de direcciones y de ministerios con respecto al tema de Fiona y del impacto que pudieron tener sobre todo en el caso suyo del PROPE que vi que tuvieron una participación importante en alguna de las comunidades y háblenos un poquito de para mí una de las medidas más importantes trazadas o ideadas por el PROPE a través del presidente de la república que fue el sustituir lo de las cajas navideñas por el bono electrónico la tarjeta lo que desapareció totalmente el problema del mal manejo del método denigrante del reparto de cajas de cartón habrán el mismo sistema este año y hablen un poquito de Fiona en ese sentido bueno en primer lugar con relación a Fiona usted sabe que Fiona golpeó principalmente las provincias del este en el caso nuestro fuimos encargados de la recuperación de la provincia de la romana nosotros en apenas tres semanas pudimos recuperar de manera total todos los daños que había producido el fenómeno natural restablecimos el fluido eléctrico restablecimos el fluido de agua potable recogimos todos los escombros que se produjeron reparamos más de 800 viviendas que sufrieron daños directos y en sentido general en tres semanas ya terminamos la intervención y la romana está viviendo normal como estaba viviendo antes del fenómeno natural pero lo mismo ha ocurrido en las otras provincias a través de los otros ministerios y direcciones este es el gobierno que más rápido ha recuperado las provincias afectadas frente a un fenómeno natural todos los demás gobiernos anteriores se tomaban mucho más tiempo que tres semanas un mes ya ahora mismo prácticamente toda esa provincia están viviendo de manera muy normal la otra pregunta que me hiciste la tarjeta claro volvemos este año con ese innovador método pero otra vez un millón y pico de tarjetas dos millones de tarjetas navideñas ya comenzamos a recibir de 1500 pesos de 1500 pesos un método muy transparente que permite activar la economía de los pueblos porque pueden ser usadas en cualquier comercio que tenga un berifón un método que permite llegarle a las personas que realmente no reciben nada del estado porque es bueno reiterar que todas las personas que estén nombradas en el estado dominicano que estén nombradas en el sector privado que todas las personas que reciban algunos de los beneficios de los de los programas sociales del gobierno están inhabilitadas para activar este tipo de tarjetas de manera que lo que pueden activar la tarjeta son personas que no reciben ingresos conocidos sino que ni tampoco ingresos regular en una nómina en la TCS ni nada de eso no pueden activarla de manera que por eso que yo decía no importa el canal de distribución que usted use al final de cuenta el que va a tener la posibilidad de activarla es una persona que no está recibiendo nada bien finalmente ministro hay una parte que me llamó mucho la atención y es cuando cuando vi la actividad de ASUA veo que de forma espontánea el pueblo se tiró a pedir la reelección del presidente Abinader y le vi la cara al presidente pero ven acá el presidente no está ni movió la cara con respecto a una expresión de satisfacción o de no es que el presidente no está en eso porque con todo este trabajo es que él no quiere que la parte política se mezcle con la parte del gobierno que ustedes están haciendo te voy a responder eso de la siguiente manera y voy a hacer aquí un anuncio nosotros respetando los plazos que establece la ley electoral nosotros a partir de enero del año 2023 comenzamos a organizar los relativos a la reelección del presidente Luis Abinader para el año 2024 eso es el partido respetando los plazos de la junta central electoral y las restricciones que se está diciendo que el presidente ya va anunciaría estaría de acuerdo estoy diciendo que a partir de enero un grupo de dirigentes ya comenzamos a preparar todo lo que requiere para se requiere para presentar la reelección del presidente tú conoces de junta central electoral ya has estado en dos o tres campañas mira los pros y los contras de una obediencia a lo que dispone la junta de que no haya una campaña demasiado temprana el presidente dijo tú verás que van a decir que ya esto es parte de la reelección lo diga o no lo diga todos los actos de gobierno de una persona que se va a reelegir le dan la lectura de que es reelección el ejercicio del gobierno mientras cada vez que el corte de una cita es un acto fue a repartir esa gente ahí sin que haya manifestación esa gente saben por quién van a votar porque le entregaron 100 casas ahora tiene la otra la otra parte el que esté en el poder se desgasta entonces el gobierno de ustedes tiene que ganar en primera vuelta y tiene que comenzar temprano tú esperas que ustedes rompan ese pacto y arranquen antes don julio hay que admitir que el presidente Luis Abinader tiene una valoración muy alta ha tenido un desempeño muy eficiente en estos dos primeros años lo que le ha dado una favorabilidad de alrededor del 70% cuando usted pregunta cómo ha sido el desempeño del presidente Luis Abinader y de su gobierno 7 de cada 10 dominicanos te opinan de manera favorable tenemos todas las condiciones porque lo hemos demostrado y tenemos el mejor candidato y el mejor presidente ha sabido enfrentar dos crisis que ha sido motivo de reconocimiento internacional enfrentamos con muchísimo éxito el problema de la pandemia del COVID-19 y hemos enfrentado con muchísimo éxito el problema de la inflación que ha generado el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia de manera que es como que el presidente ha pasado con muy buenas notas estos dos retos que ha tenido que enfrentar y la gente así lo aprecia y por eso yo he dicho que el mejor activo político que tiene la República Dominicana en este momento es el presidente Luis Abinader pero esa esa forma en que él está manejando algunas áreas de que deriva independencia por ejemplo lo del Poder Judicial es entendible porque si hay que perseguir corrupción en cierta forma es parte de mucha gente aquí entonces no quiere problema le entrega eso a la Procuradora pero lo quiere constar también la Constitución para que alguien no lo cambie pero segundo le deja la economía a Valdea Valdea Albizu totalmente entonces veo que están dejando como muchas áreas fuera del Poder Ejecutivo mire en cuanto al tema de la independencia del Ministerio Público es un compromiso muy serio y demostrado que tiene el presidente Luis Abinader con la transparencia él apuesta a eso y él quiere ser un presidente honesto y así lo ha dejado ver y lo está demostrando en la práctica en cuanto a la estabilidad macroeconómica es uno de los grandes logros de este gobierno felicito a las autoridades del Banco Central no solamente que tenemos una estabilidad macroeconómica en la República Dominicana sino que hoy gozamos de la mayor reserva en toda la historia del país tenemos 14.300 millones de dólares en el Banco Central nunca antes este país había tenido ese nivel de reserva neta es así pero a mí me interesaría el dólar se ha apreciado don Julio en este gobierno el dólar la tasa del dólar lejos de devaluarse lo que el peso lo que se ha apreciado ahora frente al dólar uno vive con un susto porque todas esas cosas dice caramba pero un país que no produce el petróleo que está en rojo en divisas siempre las remesas si el turismo sube y nosotros tenemos una moneda estable la inversión extranjera mientras nosotros están cayendo a pedazos lo que personalmente yo creo con respecto al cargo que usted desempeña es que es un experimento de cuatro pequeños ministerios dentro de uno entonces a mí me gustaría darle seguimiento a ver en qué va a terminar la historia porque no me das alfabetización que perfectamente es educación salud con la basura la jornada de inclusión social la jornada tiene el asunto de la basura que es municipal y el tema de la vivienda y ahora el tema de la vivienda por eso que somos proyectos estratégicos y especiales de la presidencia bien porque eso depende de la presidencia y directamente de la presidencia y déjeme decirle claro y déjeme decirle el desempeño que yo he tenido que califican de exitoso no es un mérito mío propio yo quiero reconocer públicamente todo el apoyo que me ha brindado el presidente Luis Aminader durante todo el tramo de estos dos años que es lo que me ha permitido tener mostrar los resultados que estamos mostrando bien gracias vamos a agradecer al licenciado José Leonel Cabrera Neney ministro encargado de proyectos estratégicos y programas especiales de la presidencia gracias por estar con nosotros muchas gracias que anunciemos las primeras 100 viviendas con el modelo Ecohabitac que serán construidas aquí en el barro de esta provincia de Azo ¿qué es Ecohabitac? es un proyecto de desarrollo humano que el gobierno está implementando a través del PROPEP en las zonas más vulnerables del país este es el primero el Ecohabitac Ángel Darío Ramírez del barro Azoa estamos aquí en lo que es el proyecto Ecohabitac Ángel Darío Ramírez el cual comprende unos 25.300 metros cuadrados y se han desarrollado un compendio de 100 viviendas las cuales contan de 44.8 metros cuadrados en esta comunidad del barro estamos presenciando en la República Dominicana lo que será la entrega de las primeras 100 viviendas ecológicas el proyecto cuenta con sus aceras su contene su parte viar cuenta con un depósito de agua que es una cisterna de 90.000 galones de agua estará electrificado pero de igual forma cuenta cada vivienda con paneles solares gracias señor presidente por escuchar nuestro ruego por escuchar nuestra plegaria que tantas personas pobres de escasos recursos que nosotros tenemos en esta comunidad ya se van a beneficiar de un techo como son sus intenciones de que cada ciudadano pueda vivir dignamente y la cosa pueda cambiar agradezco además la visión de emplear mano de obra local todos los empleados que han estado trabajando en este proyecto son del distrito municipal el barro lo nunca antes visto esto representa el verdadero cambio esta obra es una muestra de lo que es el gobierno del cambio es un proyecto estratégico y especial que va a las comunidades que va a los pobres y que demuestra que este país está cambiando estas viviendas constan de una galería una sala un comedor una cocina dos habitaciones un baño y todas señor presidente por instrucciones precisas suyas están siendo entregadas totalmente amuebladas una oficina de la policía nacional para instalar también una unidad de atención primaria una farmacia del pueblo para que los que viven ahí puedan adquirir sus medicamentos se destinaron 117 metros cuadrados para las escuelas vocacionales porque lo que van a vivir ahí van a ser capacitados y entrenados para que puedan insertarse en algún momento en el mercado laboral una cancha de basquetbol y voleibol 68 metros cuadrados para una área infantil un minimercado de Inespre fijo todo el que viva en este ecohital podrá comprar su canasta básica familiar a precios de Inespre de manera permanente una iglesia de manera que este es un proyecto que está al servicio de la voluntad de Dios los felicito a todos los que van a recibir hoy estamos haciendo es un acto de justicia porque sabemos que ustedes lo necesitan que son de la comunidad y que van a vivir con mucho más tranquilidad con mucho mayor calidad de vida que son de la comunidad las cosas y que van a vivir en este medio acciones y que van a vivir y que van a vivir en este medio de la comunidad Gracias.